¡Ja, ja, ja! ¿Cuál es falta conmigo, jóvenes? ¡Gárrenme el tiempo! No me estés interrumpiendo, cabrón. Ahora sí, dime. Terrible, precisamente, ¿qué puedes decir de retener por segundo año consecutivo el campeonato rey del inframundo y con ello la gente que pronosticaba la victoria de Atlantis Jr.? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Experiencia, el tiempo me lo ha dado con mi judo, fortaleza y el entrenamiento. Que siempre, cuando son estos compromisos, siempre se tiene que uno preparar, mucho antes. Porque sabes bien que es un gran compromiso retener el campeonato. Entre grandes rivales, jóvenes que vienen empujando fuerte, jóvenes que tienen hambre, que es lo que me encanta. Me gusta que tengan esa actitud, que vienen a faltar el respeto al de mayor jerarquía. En esta ocasión, me encantó enfrentarme a este chamaco, Atlantis Jr. Me demostró que viene con todo. Y no porque sea hijo de leyenda, pero lo está demostrando solo. Porque en el centro del ring, estaba solo, junto conmigo. Dos que se iban a partir el alma arriba en el ring. Enfrentarse ante el monstruo de las mil cabezas. Que tú sabes bien que el pronóstico no estaba a mi favor. Pero mira, paciencia, saber cazar, es lo primordial. Terry, lo habías dicho, conmigo van a tener rey por mucho tiempo. Lo dije el año pasado, aunque me estaban llevando ya, ¿verdad? Pero creo que me dijeron, todavía no es tu turno, todavía te falta. Tienes que seguir reteniendo este campeonato. Es el segundo año consecutivo y vamos por más. No sé cuánto tiempo vaya a durar yo, pero aquí estoy. Y para el retador que venga el próximo año, que se prepare, que me estudie. Porque yo sigo aprendiendo, sigo entrenando y no dejo de estar aplicándome día con día. Pero ya no sabemos si sea tu objetivo, pero no dejas de ser, a pesar de ser un rudo, de ser despiado. No dejas de ser un rudo consentido del aeronómico. Yo le he dicho, la mejor carta de recomendación es la que demuestras arriba en el ring. Seas rudo, seas técnico, tienes que dar siempre lo mejor. Aunque vengas adolorido, vengas lastimado de otros eventos o tengas lesiones en tu casa, tienes que venir aquí y dar todo. Porque esta es la magia. Esto es la adrenalina que la gente te inyecta desde que vas saliendo en la pasarela. Es lo que la gente se conecta con su rudo o luchador favorito, sea técnico, sea rudo. Eso es lo que me encanta. La inyección, la adrenalina pura, al 100%, 100% familiar. Porque la gente vino a desahogarse de todos sus problemas, como tu servidor. A entregarse y a soltarse ahora sí a todo lo que da. Terrible. Después de haber pasado por ciertos problemas, inclusive de salud, ¿qué fue lo más difícil para subir esta noche al cuadrilátero después de todo lo que has enfrentado a nivel salud? Fue algo muy... Ahora sí fue un reto, podría decirlo, que fue mi segunda oportunidad en vida. Porque eso sí, no se juega. Sabemos que estamos de paso. Sabemos que nomás estamos por un momento. Mañana no sé si abra los ojos o llegue a mi casa. Pero eso sí, hoy lo disfruté. Hoy me encantó. Y cada día que abro los ojos, me reto a mí mismo de seguir avanzando. De echarle las ganas de no para cazar. De no... Perdón, pero la adrenalina me está con... De no fallarle a la gente. Porque sé que la gente, para mí, siempre lo he dicho, es primordial. Gracias a ellos existe el personaje, el terrible. O existe otro rudo. Sí. Pero en esta noche, el terrible sigue avante. El terrible se sigue enfrentando a sí mismo y sigue dando lo mejor de sí. En el centro del río. El terrible, una gran entrada hoy. ¿Cómo sentiste volver a ver esta arena con esta gente que no había tenido la oportunidad de venir con más entrada como hoy? Quiero llorar de alegría. A pesar de que soy rudo, también soy ser humano. Soy todo nervioso. Me trago. Estoy tembloroso por la adrenalina de la emoción. El cariño de la gente, que ustedes lo han dicho. A pesar de que soy rudo y yo no pido aplausos, yo no pido que me quieran, que me amen, que me apapache. No. Creo que, lo he dicho, arriba en el ring, lo demuestro y me lo gano como se debe de ganar, como se debe de triunfar. Gane o pierda, siempre morirse en la raya. Porque esa gente es la que viene, nos alimenta y nos da para cada día y echarle con más ganas. El día de la conferencia de prensa, cuando se presentó la fecha de este día, te preguntaba, entre otras cosas, la situación de este día tan especial, de los muertos. ¿Qué sientes? ¿Lo sentiste hoy desde que saliste de tu casa, llegar aquí a la arena? Te puedo decir que estuve desde las 10 de la mañana aquí en la arena, encerrado, guardado, tuve entrevistas. Después, cumplí como todo un profesional, pero desde que estoy aquí, estaba sudando y luego de repente estaba frío. Cosa que la energía se concentra. Como lo dije a veces, muchos nos olvidamos de aquellos que dieron aquí también su vida, que se entregaron y que fallecieron a otras consecuencias. Pero gracias a ellos, creo que nos cuidan. Gracias a nuestros seres queridos, que también nos cuidan desde allá, son nuestros ángeles de la guarda. Se siente la energía, como lo vuelvo a repetir, se siente todo eso que mucha gente no le entiende. El que está cerrado de mente, lamentablemente, no va a poder ver más allá de sus narices. Pero el que tiene abierta la mente, ustedes mismos lo saben. Cuando llegan, sienten la adrenalina y conectan con algún luchador, o tocan el rin de la arena, sienten algo diferente, sienten algo extraño que no en su casa y no en el camino. Cuando vienen, lo sienten. Pero aquí se concentra tanta energía que la verdad estoy muy agradecido con todos ellos, con los que conviví en vida. Como lo dije, esto es para Héctor, La Bestia y Emilio Charles. Si me faltó alguien, discúlpenme, pero con ellos fue con quien conviví cabronamente, de cierta forma. Muy personal, muy cercano y eso es algo que a veces no todos tenemos, la virtud o el gusto de conocerlos como personas. Gracias a todos ellos, gracias a todos los seres queridos, tanto mis abuelos, mis cuatro abuelos que se han ido. Yo lo dedico con todo corazón, con todo el sentimiento que siento, como lo digo, gracias a ustedes, porque existimos. El personaje, el luchador. Gracias a toda la gente que paga un boleto para venir, sentirse conectados, poder hacer algo que a veces no lo pueden hacer ellos en momento. Pero aquí se conectan con algún rudo o algún técnico y quieren ser como ellos. Gracias a todos, gracias a todos por estar aquí. Y esto es para, todavía, si Dios me lo permite, y todos aquellos del inframundo me dejan seguir echándole los kilos, aquí vamos a estar. Me voy contento, me voy contento porque tuve un digno rival, la verdad. No puedo denigrar a nadie porque no hay enemigo pequeño. Aquel que denigra a alguien es porque la verdad, su piche, como se puede decir, está por los suelos. Sentirse su ego, sentirse el wow, cuando en verdad, acuérdate, y lo he dicho, gracias al elemento, soy el rudo. Porque sin un rival no sería nadie. Sin falta de ellos, somos el 50 y 50. Pero a veces, los rudos somos la sal y la pimienta de cada evento. Y en esta ocasión, me voy contento porque la gente se fue con un buen sabor. Y también un reconocimiento desde ahí arriba de toda esa gente para ti, para los españoles. Ahora sí, la verdad es que no los voy a defraudar, porque me dieron unos buenos conocimientos, me dieron sabiduría, me enseñaron en el camino a ser un luchador, un profesional. Y aunque esté lastimado, como una anécdota que lo vi con Emilio Chávez que subía con las costillas fracturadas, y se entregaba, y no me dían las consecuencias, así soy. Y ustedes lo saben, que he tenido lesiones fuertes, y aquí estoy. Perdí un ojo, aquí estoy. Me luxé un hombro, aquí estoy. Me luxé una rodilla, aquí estoy. Y no me importa. Voy a seguir hasta donde el cuerpo aguante, o hasta, como lo he dicho, hasta cuando ya cuelguen los tenis. Hasta luego.